Hola, DECPROFILE METALPHOUSE, quedé cuarto en el YCS de Rio de Janeiro este fin de semana y ahí les muestro. Jugué los 15 METALPHOUSE. ¿Por qué? Múltiples motivos. Básicamente me hinié 48 cartas, porque esto hace todo lo mismo. Y la mano ideal es robar dos de estos y combo pieces para ir elaborando todas las jugadas. Por lo general podés terminar tipo capos de Voidogre, Alcaest y el Alcaest. Ahí voy a entrar en eso. Es el mejor monstruo del formato para mí casi. Le frena a todo. RESCUE RABBITS. Se enfermo este bicho. Esto y la fusión es un Alcaest gratis y una penduleada ya habilitada. LUFTER, no lo tengo que explicar, te habilita recursos como loco. El motor MASH SPECTR, STAPLE de péndulo. ARIANDES. No estaba jugando esto, pero lo jugué porque noté que da mucha explosividad, segura mucho los campos que armas cuando tenés que avasallar a tu oponente y dejarte asegurado un Alcaest por las strikes y todo eso. Y necesitaba una escala baja. Necesitaba una escala 3. Es nivel 4. Es muy bueno el nivel 4 de este deck. Al igual que el nivel 3, el nivel 3 es el mejor nivel. Y bueno, la verdad que no me puedo quejar a la DIANE, aunque la robé solo 4 veces. En todo el torneo. Mejor carta del mazo además de la Metal Fox. Con BEA, con combination, es escala alta, rompe bichos molestos, fuerza, todo. Es la mejor carta del mazo y una de las mejores del formato para mí. Mirá, acá está Héctor. Héctor, vení con tu olvido. 3 Gofus, no lo tengo que explicar, pero habilita muchos combos. Te hace... Te da materiales para romper fácil con las escalas cuando no querés romper nada útil. Te habilita todos los sincros posibles. ¿Sabes hacer nuestro fire en 2 minutos, idiota? ¿Sabes callarte la puta boca? Metal Fox Fusion. Full Metal Fox Fusion. Esto... No me parece buena carta, pero es necesaria para la jugada con Alcaest. La resolví creo que 3 veces en todo el torneo. Y eso que es buscable. 3 potes. Nunca resolví potes y perdí. Jamás. Nunca. Es estúpida. Sobre todo en un mazo que juega 3 de todos. Este mazo es enfermo. 3 Painful. Mucha gente juega 2, pero como me juego con 48 con triple pot. Me pareció perfecto jugar triple Painful Decision. ¿Trapas jugué doble counter y una combination? Me arrepentí de no jugar doble combination, doble counter. La combination da muchos partidos y muchas veces vanillearla por pote, algo así. O usarla muy rápido para habilitar combos con la eccentric rompiendo la combination. Me dejó en bolas para usar esto. Para manejo de recursos con las fusiones y todo esto. Tipo hacer my tridium, revivir, etc. Las 4 counters objetivo de Ariel. No las tengo que explicar. Y los 3 Dimensional Barriers. Esta carta no está sobrevalorada para nada. Es enferma esta carta. No tiene sentido. Vamos al Extra. Primero los Incras. Básicamente jugué Omega. Para loopear la metrófocus counter. Y jugué 3 outs al anti... Jue un auto al anti-speel de 8. Un auto al anti-speel de 9. Que son los 2 bichos chivitos que más vas a tener acceso. Y jugué el boidogre para cerrar campos con alcaest y cosas así. Exilz. Jue cinco. Jue el combito utopía. La verdad ganó muchos partidos de esto. Fácil. Cinco partidos me lo ganó eso. Kastel. Out al anti-speel. Breakzor. Y Grand Pulse. Out al backro. Out al anti-speel. Breakzor combina con Combination. Y también con... Vea con Metal for Counter. Fusiones jugué. Double My Trillion para el Lupeo. Double Alcaest porque es enfermo este bicho de este formato. Le gana casi todos los mazos. Orical para Otekear. Y Adamante para lo que chupo con el Alcaest. Y Adamante para lo que chupo con el Alcaest. Zayder. Jue. Doble Costogre. Esto más que nada con Talmirra y todo eso. Doble Kaiju. Me pareció medio innecesario los Kaiju. Nunca le saqué mucha detaja. Poneme que lo puedes Lupear con Kirin y con el boludo este de My Trillion. Que lo manda a la mano de vuelta y puedes usarlo de vuelta después. Pero nada fuera de este mundo. Doble Side Blocker. Esta carta fue la mejor carta del fin de semana. Me arrepiento de no haber jugado 3. Es más, hasta consideraría retocar la lista y jugarla de Mi más o menos. Es buena contra todo en este mazo. Ray-X. Triple System Down. No voy a explicar que deseos paga a veces. Doble Amorface Sloth. Esta carta no la robe. Pero el testeo su funcionamiento afecta. Triple MST. Nada. Visiten mi página. Blablablabla. Pongan like. Suscribanse. Voy a ver en el siguiente año. Voy a ver en Sierra Piriad. Voy a ver en el siguiente mazo. Voy a ver en el siguiente mazo.